¿Qué es la palma de la investigación astrofísica? Hay que apoyar la instalación de un telescopio como el TMT básicamente porque si queremos mantener la palma como un lugar puntero en la investigación astrofísica tenemos que contar con las mejores instalaciones y el TMT va a ser uno de los tres mayores telescopios del mundo van a ser una ciencia única y el poder realizarla desde nuestro observatorio nos va a poner en un lugar o nos va a mantener en el lugar en el que estamos ahora si la palma no contara con ese telescopio a pesar de contar con otras instalaciones como el CTA o las que ya están actualmente instaladas digamos que nos haría perder un poco de impulso en la carrera por mantenernos en el top 3 de observatorios del mundo y además como instalación que va a requerir mucho soporte personal de personal cualificado es una oportunidad única para que el personal cualificado y preparado de la isla pueda optar a incorporarse a la instalación es una salida, vamos a hablar probablemente de duplicar los puestos laborales de los observatorios rocos muchachos solamente por el mantenimiento e instalación de este telescopio una oportunidad que lo podemos desaprovechar